Buenos días, yo soy Cassandra Aguilar Mendoza de la carrera de médico cirujano y partero y el día de hoy por la materia de genética médica impartida por el Dr. Cristiano Octavio González Bellaseñor les voy a hablar sobre la talasemia. Antes de comenzar, debido a que es una enfermedad propia de la sangre, hablaremos un poco de esto. Principalmente la sangre es un tejido fundamental para la vida. Así como vemos en la imagen, esta se va a conformar de plasma y elementos formes. Plasma va a estar compuesta por agua, proteínas y otros solutos, mientras que los elementos formes van a corresponder a plaquetas, leucocitos y eritrocitos. Nos vamos a enfocar en los eritrocitos, ya que como vimos anteriormente, estos representan casi el 100% de los elementos formes y representan el elemento fundamental para el desarrollo de la talasemia. Los eritrocitos o glóbulos rojos o también conocidos como hematíes, son células sin núcleo que se encuentran en la sangre. Estos son muy numerosos y constituyen el principal componente sanguíneo. Se van a formar principalmente de hemoglobina y van a tener la función de transportar el oxígeno hacia los diferentes tejidos del cuerpo. Asimismo, van a transportar el dióxido de carbono a los pulmones para poder expulsarlo del cuerpo mediante la respiración. En esta imagen podemos observar la molécula de hemoglobina, que como su nombre lo menciona, se va a formar de un grupo M, que va a estar compuesto de hierro, y aquí se va a fijar el oxígeno y también se va a componer de globinas, que también, como se puede ver en la imagen, se va a componer de una cadena alfa y una cadena beta, que vamos a tener dos de cada una. Pasando ahora con el concepto de talasemia, se considera como una enfermedad autosómica recesiva. Esto significa que puede transmitirse de padres a hijos y debe estar presente en ambos padres para que se pueda transmitir. En esta imagen podemos observar a ambos padres portadores y puede ser posible que tenga un hijo que no sea portador ni tenga la enfermedad, o que pueda tener hijos portadores pero que no tenga la enfermedad, o que el hijo tenga la enfermedad. Esta enfermedad está caracterizada por anemia hemolítica, microcítica e hipocrómica. Esto quiere decir que los glóbulos rojos o eritrocitos poseen una menor cantidad de hemoglobina, por lo que son producidos más pequeños de lo normal y, como se ve anteriormente, van a ser muy importantes, ya que van a ser el componente principal de la sangre. Entonces, podemos resumirlo a grandes rasgos como un trastorno de la sangre hereditaria ocasionado cuando el cuerpo no produce la cantidad suficiente de una proteína que se llama hemoglobina, que es una parte importante de eritrocitos o glóbulos rojos. Cuando no hay suficiente hemoglobina, los eritrocitos del cuerpo no funcionan adecuadamente y duran menos tiempo, de modo que hay menos cantidad de eritrocitos sanos en el torrente sanguíneo. Esto, a su vez, va a impedir el adecuado transporte de oxígeno y, por tanto, puede conducir a una anemia. La molécula de hemoglobina normal del adulto representa entre el 95 y 98% de la hemoglobina total del eritrocito. El conjunto de las cuatro globinas forman un elipsoide de 64 por 55 por 50 Armstrongs con un peso molecular de 67 kilodaltons. Se van a formar por dos pares de cadenas dominantes que van a ser la alfa y la beta. La talasemia es resultado de una síntesis de hemoglobina desequilibrada causada por la producción disminuida de al menos una cadena de polipeptidos de globina. Entonces, podremos decir que puede ser tanto en las cadenas alfa como en las cadenas beta. Con esto, podemos decir que existen dos tipos de talasemia de acuerdo a la cadena que se ve afectada. Puede ser alfa, y esto ocurre cuando un gen o los genes relacionados con la proteína globina alfa faltan o han mutado, o puede ser beta. Y esto ocurre cuando los efectos genéticos similares afectan la producción de la proteína globina beta. Los genes HbA1 y HbA2 están relacionados con la producción de globina alfa. Si se hereda solamente un gen mutado, suele ser asintomático y puede producir únicamente anemia leve. Y también aquí se va a ser portador de la enfermedad y también puede transmitirse a sus hijos. Si tenemos solamente dos genes mutados, vamos a presentar signos y síntomas leves. Y si se tienen tres genes mutados, se van a presentar signos y síntomas de moderados a severos. La herencia de cuatro genes mutados es poco frecuente y suele dar lugar a la muerte fetal o intrauterina. Por su parte, en la beta-talasemia va a estar relacionada con el gen HbV. Esto va a codificar la subunidad beta de la hemoglobina. Si se hereda un gen mutado, se van a presentar signos y síntomas leves, que vamos a conocerla también como beta-talasemia menor. Y si se heredan dos genes mutados, se van a presentar signos y síntomas de moderados a graves. Esta afección se denomina también talasemia mayor o anemia de coli. Los bebés que nacen con dos genes defectuosos de beta-moglobina generalmente son saludables al nacer, pero desarrollan signos y síntomas dentro de los primeros dos años de vida. Una forma más leve llamada talasemia intermedia también puede resultar de dos genes mutados. Pasando con las manifestaciones clínicas, como se me ha enseñado anteriormente, la manifestación clínica principal que vamos a encontrar va a ser la anemia. Otras manifestaciones que podemos encontrar son las deformidades óseas en la cara, ya que la talasemia puede hacer que la médula ósea se expanda, lo que puede hacer que los huesos se ensanchen y aumente el riesgo de fracturas. También podemos encontrar insuficiencia en el crecimiento. También podemos encontrar dificultad respiratoria o fatiga debido a la misma anemia. Eictricia, que debido a la destrucción temprana de los eritrocitos puede ocasionar un exceso de virilgobina en el cuerpo, que nos va a producir este síntoma que podemos observar claramente en la imagen, que es una piel amarillenta. Para su diagnóstico, podemos utilizar un hemograma que va a mostrar el conteo de células sanguíneas. También se puede utilizar el frótis de sangre periférica, que muestra el número y forma de las células sanguíneas. Electroforesis de hemoglobina, que mide los tipos de hemoglobina y si estos son anormales. Estudios de DNA. Estos van a ser básicamente para el diagnóstico prenatal y puede ser el muestreo de vellosidades coriónicas, que generalmente se realiza alrededor de la semana 11 del embarazo y consiste en extraer una pequeña porción de la placenta para su evaluación. También podemos utilizar para esto la apniocentesis. Esta se va a realizar alrededor de la semana 16 del embarazo y consiste en examinar una muestra de líquido que rodea el feto. En cuanto al pronóstico de las talasemias, este es muy variable. Algunas personas pueden no producir síntomas y otras pueden ser incompatibles con la vida. La expectativa de vida es menor en pacientes con beta-talasemia mayor y esto puede ser debido a complicaciones, mismas que se tienen que tener en cuenta ya que pueden aparecer en pacientes con talasemia y empeorar su pronóstico. Y estas complicaciones las vamos a ver en la siguiente diapositiva. A su vez, se pueden presentar algunas complicaciones, como la sobrecarga de hierro, que a su vez puede dañar al corazón, hígado y sistema endócrino. También puede ser más susceptible a infecciones, se pueden presentar problemas cardíacos y también vamos a tener probablemente un vaso agrandado. Esto va a ser por la falta de glóbulos rojos y esto también puede empeorar la anemia. En cuanto al tratamiento y prevención, en ocasiones se puede hacer una transfusión de eritrocitos con o sin terapia de quelación de hierro y esto quiere decir que se va a eliminar el hierro en exceso. También se puede hacer un alotransplante de células madres en donde se sustituyen las células madres dañadas o destruidas de la médula ósea por células sanas que van a provenir de un donante. En pacientes con rasgo de alfa-talasemia o rasgo de beta-talasemia no se requiere tratamiento. En cuanto a la prevención, en la mayoría de los casos no se puede prevenir la talasemia. Si se tiene una talasemia o se es portador, se considera la posibilidad de hablar con un consejero genético para recibir orientación si se desea tener hijos. Existe una forma de diagnóstico de tecnología de reproducción asistida que examina a un embrión en sus primeras etapas para detectar mutaciones genéticas combinadas con la fertilización in vitro. Esto podría ayudar a los padres que tienen talasemia o que son portadores de un gen defectuoso de la hemoglobina a tener bebés sanos. En cuanto a asesoría genética, es importante reconocer que esta es una enfermedad autosómica recesiva. Esto quiere decir que, como se observa en la imagen, podemos tener una probabilidad de un 25% de un hijo sano, 50% de hijos portadores o un 25% de un hijo enfermo. En las siguientes diapositivas, se puede observar la bibliografía utilizada para realizar esta presentación. Muchas gracias por su atención. Buen día. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. Gracias.